You can play, you can play, if you play, I'm always yours You're too baby girl, I'm living in my own world I am plastic, call me classic, you can't touch me girl Esta tipa, o sea, pero y ella, entiende, el que, no estas a mi nivel Ay, por favor, soy más bella Esta tipa conmigo, porque lo tengo loco, y lo provoco, y como lo toco No te pongas bruta, tengo lo que le gusta, contigo no disfruta, yo soy una corrupta Your heart's in the ground, frozen over My heart's in the sky, supernova